¿Qué tal mi gente? Bienvenidos nuevamente a Rochelle Urbana Esta vez estaremos mostrando un video donde fanáticos de Ryan Castro lo esperan afuera del aeropuerto en México Esto es Rochelle Urbana, no olvides darle like a este video, compartir este video para llegar a muchas más personas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video